Amigas y amigos, muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Oigan, quiero comentar con ustedes algunas cosas que han ocurrido y que están ocurriendo en torno, sobre todo a la percepción, de cómo van estas pre-campañas. Más allá del zainete de ayer, lo que nos importa a nosotros es cómo vamos nosotros, ¿verdad? Miren, respecto de la desigual pre-campaña y campaña que estamos viendo de esta idea de descomponerlo todo y de esta idea que quieren sembrarnos acerca de que la decisión ya está hecha, que la popularidad del presidente es garantía de votación, no es así, definitivamente no es así. Hemos estado viendo que las encuestas se siguen utilizando como mecanismos de campaña para generar la percepción de que las cosas están definidas y están lejísimos de estar definidas, pero lejísimos, alrededor del 40% de las personas que votan todavía no han tomado una decisión y no han tomado una decisión porque todavía no conocen la oferta que hay. Ahí es donde el papel de la ciudadanía libre, de la ciudadanía que busca que en este país siga habiendo democracia, ahí es donde importa la participación de nosotros, porque no hay mejor manera de generar confianza que de boca a boca. Una cosa es la popularidad, la aceptación de un mandatario o incluso los positivos o los negativos que pueda tener una persona que aspira a un cargo de elección popular y otra cosa muy distinta, es la intención de voto. Quieren confundir una cosa con otra. Bueno, de hecho sacan esta encuesta que dice que, la encuesta, la famosa encuesta que presume tanto López Obrador en sus mañanas de que tiene el 80% de la aprobación. Básicamente, tres cosas que le aprueban al presidente, que tiene buenas intenciones, que si los programas sociales y que ya ni me acuerdo qué más, pero son cosas de mera percepción, no tienen que ver con la realidad, porque radicalmente opuesto a eso es la aprobación de su gobierno. La gente local, porque es buena persona, porque tiene buenas intenciones, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. No, no, no es así. Miren, eso pasó en elecciones anteriores, incluso en beneficio del propio López Obrador. Cuando empezó la campaña de Peña Nieto, llevaba 30 puntos de ventaja sobre López Obrador. Le llevaba 30 puntos de ventaja. Y terminaron a seis, a seis puntos. ¿Por qué? Porque obviamente el que va arriba se va desgastando. Y eso es lo que va a ocurrir. Shane Baum arrancó, no solo de la pre-campaña, sino desde antes, hacer una campaña ilegal previa para tratar de posicionarse. Y lo ha logrado en función del uso de recursos públicos. Eso es una realidad. El asunto es que saben ellos, saben perfectamente que el crecimiento de Xochitl puede ser exponencial y puede ser muy rápido. Y lo que hay que crear en torno a esta pre-campaña y posteriormente a la campaña es un ambiente, un ecosistema de campaña. Eso es lo que está tratando de hacer esta estructura de la Fuerza Rosa. Ahorita les platico qué cosa vamos a hacer con la Fuerza Rosa. Por lo pronto, un paréntesis. Para quienes no lo sepan, para que todavía no lo tengan claro, este 2 de diciembre habíamos planeado una jornada nacional, una velada nacional por la seguridad, la justicia y la paz. Ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque nos negaron el espacio y porque fue muy complicado encontrar otros. Bueno, esa es una. La otra. La Marea Rosa tiene planeada una nueva jornada nacional de promoción de Xochitl Galvez a partir del 10 de diciembre. Domingo 10 de diciembre. Vamos a salir a las calles nuevamente. y vamos a promover a Xochitl. Vamos a hacer esta jornada igual en cruceros, pero ahora tenemos que hacer más. Les compartiré la información desde luego. Pero bueno, en este ambiente que tenemos que generar es hacer crecer cada vez más. La idea de que lo que queremos es salvar a este país de una amenaza autoritaria. A eso le tienen miedo ellos. Y lo que hay que hacer es dejar claro que aprobación no es intención de voto y que lo que necesita este país es conocer una alternativa. La alternativa se llama Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque es la única persona que garantiza en este país que la democracia va a continuar. Esta es una defensa del país y una defensa de la democracia. Esto trasciende absolutamente las cuestiones que tienen que ver con partidos, con ideologías. Esto se trata simple y sencillamente de preservar la democracia ante una amenaza autoritaria que pretende coartar nuestros derechos y libertades como país, como ciudadanos y condenarnos a la precariedad de la inseguridad, de la falta de oportunidades económicas, de la falta de futuro para los jóvenes, de la falta de servicios médicos y medicamentos, de la precariedad educativa, de las amenazas contra el medio ambiente. Todas esas cosas que queremos preservar como ciudadanos, que son conquistas que se han hecho a través de los años, la lucha de tanta gente que dio su vida por tener derechos y libertades en este país, hoy están más que amenazadas. Entonces nosotros tenemos, los únicos que realmente pueden defender al país somos los ciudadanos. Cuando nosotros tengamos muy claro que si no participamos, como no lo hicieron en otros países, la amenaza se convierte en realidad. Y ellos lo saben, es cuestión simplemente de que nos decidamos a participar. Y en la medida en que lo hagamos, vamos a ir generando confianza. Esto es una bola de nieve. Y bueno, para eso quiero decirles que les voy a compartir en la medida de lo posible los eventos públicos en los que va a estar Xochitl Galvez al menos de aquí al 11, de aquí al 11 de diciembre. Tiene varios eventos en varias ciudades, pero los eventos públicos, los eventos públicos a los que como ciudadanos podemos asistir hasta ahora lo que está agendado desde el 1 de diciembre hasta el 11 de diciembre. Esto es lo que va a hacer Xochitl Galvez en los próximos días. El mañana 1 de diciembre va a acompañar a la toma de posesión de Manolo Jiménez como gobernador ya constitucional del estado de Coahuila. Ese evento no es público, pero en Monterrey va a estar a las 6 de la tarde de 6 a 8 en un encuentro con la ciudadanía en un lugar que se llama Rancho Live Concert que está en la carretera La Paz 102 Fomerrey 131 Villacuárez ahí en Monterrey. El 2 de diciembre va a estar en Tijuana. Va a tener un encuentro con la ciudadanía de 5 y media de la tarde a 7 de la noche en el Hotel Real Inn en Tijuana. Luego va a tener una pequeña ceremonia que se llama Encendido de la Luz de la Esperanza que iba a ser concurrente con nuestra jornada por la Seguridad, la Justicia y la Paz que ya no pudimos hacer pero ellos van a allá en Tijuana van a tener este Encendido de la Luz de la Esperanza ahí frente al Hotel Real y al día siguiente va a tener un entiendo un desayuno que no me queda claro un encuentro muy temprano que no me queda claro todavía ese en especial no me queda claro si es público o es es este privado bueno de entrada este en Tijuana llega a las 12 20 y la van a recibir ahí en el en el aeropuerto y la van a escoltar al Chaparral donde va a tener un encuentro con migrantes a las 2 de la tarde tiene agenda privada en la tarde en la tarde van a están están los ciudadanos citados en la glorieta de Cuauhtémoc porque ahí enfrente en el Realín va a ser el evento bueno al día siguiente en Ensenada a las 12 30 en el Parque Revolución Moctezuma Parque Revolución que está en Moctezuma Centro no conozco muy bien Ensenada este el 4 de diciembre estará en la Ciudad de México tendrá un encuentro con personas con discapacidad en la sede nacional del Partido Acción Nacional el día 6 de diciembre habrá un evento en el World Trade Center ese es de acceso restringido pero es la presentación de los foros temáticos que va a hacer Enrique de la Madrid el 7 de diciembre va a estar un encuentro con la ciudadanía en Manzanillo Colima a las 6 30 de la tarde en el Jardín Salagua el 8 de diciembre va a estar en Colima en una pega de calcomanías en el mercado Obregón el 9 de diciembre a las 9 de la mañana va a tener un encuentro privado creo que no sé con quién es pero es privado en la ciudadanía Jesús María ahí en Aguascalientes de 12 30 de 12 a 13 30 en la plaza principal luego en Aguascalientes a las 5 de la tarde con 15 minutos también en la plaza principal de Aguascalientes el 10 de diciembre el domingo 10 de diciembre va a tener un encuentro con jóvenes y mujeres en San Luis Potosí en el mercado Hidalgo el 10 de diciembre también en la tarde ahí se va a tener un encuentro con la fuerza rosa en San Luis Potosí de 5 a 7 de la noche en la plaza del carne el 11 de diciembre en Río Verde San Luis Potosí un encuentro con la ciudadanía a las 9 de la mañana en la plaza principal y el lunes 11 de diciembre en Ciudad Valle San Luis Potosí también un encuentro con la ciudadanía de 6 30 de 4 30 perdón a 6 30 también en la plaza principal esas son las principales actividades que tiene Xochitl para los próximos 11 días 11 días esos son los eventos públicos a los que podemos acudir los demás son desayunos encuentros reuniones etc etc pero esos son los encuentros públicos hasta ahora programados voy a en la medida de lo posible voy a tratar de compartirles los eventos porque es importante que acompañemos seguramente en el camino podrán haber otras iniciativas ciudadanas que se adapten a esta agenda pero más o menos por ahí va entonces les recuerdo que va a estar 1 de diciembre en en saltillo y monterrey 2 de diciembre en tijuana 3 de diciembre en encenada 4 5 y 6 de diciembre en la ciudad de méxico 7 de diciembre en manzanillo 8 de diciembre en colima 9 de diciembre en encarnación de días la chona y este jesús maría y aguascalientes 10 de diciembre en san luis potosí 11 de diciembre en río verde y ciudad valles ahí está para quien viva por ahí y que quiera acompañar bueno más o menos así va a estar el asunto hay que sumarnos hay que seguir apoyando y hay que estar donde esté ella para hacerle sentir que lo que queremos en este país es que cambien las cosas y que regresemos al camino de la consolidación de la democracia nos vemos mañana les sigo contando en qué vamos creo que esta pre-campaña va tomando cada vez más fuerza se están apretando las tuercas cada vez más y vamos creciendo poquito a poquito empieza a rodar la bola de nieve yo me siento profundamente optimista de que esto lo vamos a ganar bueno muchas gracias por la compañía cuídense mucho nos vemos mañanita les comparto más información de la que tenemos en la agenda vienen cosas bien chidas ya en privado les voy a mandar al grupo de telegram y al grupo de whatsapp un registro para quienes quieran asistir a eventos específicos muchísimas gracias descansen buenas noches aquí en la ciudad de méxico descansen pases de la chido buenas noches bye